Sabéis que hay que abrir la lata de forma dramática con el sabéis que Es como es eso, bueno inserte el sonido de poción de formite o de lo que sea porque es que no tengo ni ganas En otros juegos como el Legends of Runaterra por ejemplo sale una expansión Si que es verdad que el Runaterra y el Herston no salen las expansiones con tanta soltura como la que sale en el juego este Pero bueno el caso es que la expansión sale, entonces la gente que se pone a montar mazos o lo que sea porque les sale del pito Porque hay que muchas veces recordar que la gente que hace los mazos es porque les sale del pito Podrían no hacerlo directamente y todo el mundo se come tremendas cantidades de heces Pues tardan como dos o tres semanas con el deck testing y en esas comunidades la gente entiende que son dos o tres semanas de deck testing Y ya está, y que pruebas las jugadas y lo que te conviene o como probar el propio mazo Porque fíjate que la gente no es buena jugando el mazo 24 horas Que casualidad, bueno eso en Duel Links no existe prácticamente O sea, tú intentas probar un mazo A ver, el vídeo de hoy estuvo feo, yo diría que no O sea porque el mazo de ayer estaba buenardo Por una cosa, porque realmente solo tirándole la nueva caja te lo podías montar realmente En Duel Links tienes los gilipollas del estar mal armado Y ya está, mira que te digan lo juegas mal, lo cagaste en el minuto no sé cuantos Venga, te lo compro obviamente, porque yo la cago que flipas un montón de veces O sea, y también es normal porque solo tengo unos cuantos minutos para probarlo y demás Pero macho, que te digan es que está mal armado Bueno, está mal armado según tu puto criterio Es que vamos a ver, cada uno cuando empiece la esta Pues cuando empiece la esta de testing Cada uno puede hacer lo que le salga del nabo Es que vamos a ver, cada uno que lo juegue Literal como le dé la gana Y luego ya se tiran y luego ya se ve cuál es la versión Pero no tío, en Duel Links ya sale el mazo a las 24 horas Todo el mundo es buenísimo Todo el mundo sabe que se tiene que hacer así Todo el mundo sabe que se tiene que hacer así Y claro, los creadores de contenido pues te comes una mierda Claro, porque los buenísimos son los que te dicen Hay que hacerlo así porque si no está mal armado Claro, 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 claro Pero esta vez sí que tenían razón Muchas veces no la tienen De hecho me pasa así de veces Que juegas un mazo y a las dos semanas la gente se olvida Porque es una mierda, muy caro, no merece la pena Pero esta vez sí que tenían razón Ayer yo el mazo de arpear lo puse como mazo puta mierda Que juegas solo en mazo en... Que juegas solo en salas fan Efectivamente Y no era tan malo Ahora ha evolucionado y ha mejorado a Mazo OTK de mierda Que cualquier otro lo hace mejor Pero es mejor que los mazos de solo fan O sea, por ejemplo Hay mazos por ahí increíbles como Thunder Dragon Crystal Beast Que tú dices ¿Qué cojones es eso? Pues algo que juegas en sala, ¿no? Y lo que vamos a hacer jugar es Versión... Jugar una versión con 400.000 estables Que es prácticamente lo que os he dicho Un mazo de OTK Que lo hace peor que cualquier otro mazo Y ya está No tiene mucho más Vamos a jugar esto Y vosotros diréis Vale, ¿qué es esto? Es que hay muchas series que quizás Ya os lo digo también Porque la gente se pone nerviosa Esta versión tampoco es perfecta Pero quería mostrar Todos los combos que tiene el mazo De las variaciones Que es lo que nos mostré ayer Para empezar Lo vamos a jugar con aumento de nivel Porque es que es horrible Jugarlo con el campo Eso ya lo comprobamos ayer Y en eso sí que estaba de acuerdo La mayoría de gente Como lo vamos a jugar sin el campo Vamos a tener que llevar lanzas prohibidas Porque te comes cualquier carta Como el Karmakun Nada más empezar Y adiós a tu combo Entonces te tienes que meter lanzas ¿Vale? De acuerdo Luego, otra sinergia Que tiene el mazo Respecto al de ayer Bueno, es que lleva El paquete descarte Rompe Regeki y Karmakud Tenemos tres copias de ambas Pero voy a meter De hecho tenemos cinco Pero voy a meter un par Para que quede un poco la idea clara Más o menos ¿Vale? ¿Para qué? Para descartar señal histérica Porque lo que vamos a hacer es eso Vamos a hacer un combo Que ahora lo voy a explicar Para dejar el campo listo En turno uno Este mazo sí que tiene turno uno Porque con aumento de nivel Sí que funciona bastante mejor En turno uno Bueno Gagaga funciona un millón de veces mejor Pero bueno Pones tus trampas Y te descartas señal histérica Con alguna de estas cartas Y entonces señal histérica Puede hacer su combo Porque es cuando se envía De la idea del campo O la mano Entonces puedes Buscar esas cartas Si quieres un mazo Basado en el turno dos Te haces La versión con lanzas Si quieres una versión Basada en el turno uno Te lo montas Con más estables Quitar las lanzas Por ejemplo Y lo pones un poquito Así O lo que sea ¿Vale? Un poco Con alguna variación Quizás lo puedes jugar así Y ya está Como yo quería hacer Las dos versiones en una A pesar de que quizás No es lo más óptimo Lo vamos a hacer así Y luego ¿Cuál es el combo Que tienes normal De turno uno? Es un poco difícil de explicar Pero tranquilos Que los bob esponjas De la carátula Demuestran bastante claro Que vas a hacer Todo el rato La misma jugada La idea es empezar Con la Bueno Si no robas la channeler Improvisas Literalmente Improvisas ¿Vale? Pero en caso de que la robes La idea es usar channeler Usar aumento de nivel Subir a la channeler A nivel 8 Usar el efecto de la channeler Invocar a la perfumista La perfumista puede activar Su efecto de 5 o mayor Y te puedes buscar El descanso Y el egoísta elegante Luego Con esos dos monstruos El egoísta elegante Invocas una dama arpía 1 Haces sincro Con la perfumista Y la dama arpía 1 Para invocar A la arpía cibernética Utilizas descanso Devuelves la channeler A la mano Y robas dos cartas Y luego pues pones Todas las staples Y un combo bastante bueno Que tiene este mazo Respecto al diario Es que puedes utilizar Lanza en el turno de rival Para usar el efecto De la arpía cibernética Que eso está mucho mejor Para poder usar Una especie de compulsor Y en el turno de rival Llevas el super esprema Impresionante Solero Y hipernatero Tal Porque puedes llegar A hacerlo con La slash Y con una channeler De esta No va a pasar Normalmente Pero si te toca Alguna puta mierda Que no puedes seleccionar Como las Las furras O lo que sea Pues puedes hacerlo Y poco más El resto XYZ Genéricos Inciso Seguramente Haya que subir Esto un poco después Porque estos mazos Funcionan mejor Con la oracle Que la oracle Se puede invocar especial Cuando tienes La slash De nivel alto Entonces podrías Seguir haciendo combos Y sacar una XYZ Como la oracle No está todavía en el juego Vamos a improvisar esto De momento Para que veáis Como es verdaderamente Un mazo de arpías A pesar de que tiene Chorrocientas A staples Y poco más Realmente Y eso es lo que vamos a jugar hoy Hala Vamos a darle caña Estamos jugando Leyenda Por cierto Música de vaqueros Genérica Sorbito Riquiño La vida La vida Es dura Cruc Realmente O sea Si que es verdad Que en el video de ayer Quizás hubo Hubo mucho Hubo mucho hate Se nota bastante Mira vamos a jugar Contra uno Para top play Para que se note realmente La esta Porque yo cuando No quiero jugar un mazo Se nota bastante Tío O sea Todos los que suben mazos Pronto Tienen la presión Como intentar subirlo Lo antes posible Porque la gente lo pide A ver La gente normal Lo pide para las views Yo lo pido Porque es que no paran De decírmelo por twitter Y con en plan Sube mazo Yo mazo Allí Allí Captain Y muchas veces Se fuerza Claro que se fuerza Por ejemplo Hoy no tendría que estar Grabando video Y por eso estuve Grabando el video De ayer Pero como salió Una versión Que no gustó mucho En parte a mi tampoco Me gustó realmente No pasa nada Se compra mosta Porque para eso Estamos jugando Yu-Gi-Oh No estamos jugando Esbirros Ni súbditos Estamos jugando Monstruos Mira que monstruo Increíble Se llamaban monstruos Pero cuando empezó La serie Ya sabéis como era Que era todo muy ¿Sabes? Y bunga bunga Bueno si robamos Un arpía Estaría buenardísimo Bueno ahora tenemos Un problema Realmente Porque bueno Vamos a mostrar Todo el combo Que da Que da realmente Igual ¿Vale? Porque no lo vamos A poder hacer Pero tenemos que Baitearle El efecto Del pavo ese Entonces Hay que hacerlo Nos jode Porque de turno Uno nos ha jodido Toda la estrategia Y demás Pero bueno Seguimos pudiendo usar El egoísta elegante Y ese movida Si teníamos que negar El efecto Igualmente Entonces He comprado Un monster ¿Vale? Al principio Era todo muy monster Ahora es como Kogutata Así funcionan Los Los monstruos De Yu-Gi-Oh Realmente Vale Vamos a A tener un problema Y es que no vamos A poder usar Nada de esta movida Realmente Esto no lo podemos usar Tampoco podemos usar Otro egoísta elegante Ni nada por el estilo Si hubiésemos robado Otro egoísta elegante Que no lo tenemos De hecho Pero bueno En esta versión Utilizamos el Cyber Cyber Shine Y el shine Para descartarlo Y demás Es que en medio Tenemos un poquito De todo Como os he dicho Es aquí Un hacendado De cartoncio Pero bueno Podemos hacer un combo De lanza Para devolver Este palo a la mano Y poco más Hemos tenido Hemos tenido una mano Un poquito debililla De turno 2 Realmente Pero está bien Para Para Claro Pero bueno Tenemos la lanza Le podemos interrumpir Jugadas en el siguiente turno Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Entonces se compra ahí el monster Y se graba otro vídeo Ya ves tú Si será por mazos de arpía Anda que no vamos a jugar Entonces sí Aquí estamos jugando Otra vez más el cartón Fuera bromas Ahora que nos estamos enfrentando A gagaga A gagaga raro Por cierto Puedes invocar Sin sacrificar El cementerio Y además Por el resto de turno No puedes invocar Monstruos especial Excepto monstruos Con gagagas Vale O sea En teoría Esto es cuando es invocado Normal solo A priori No hay mucho problema Realmente Ah sí sí que lo hay O sea Pero Ah vale Que es ese efecto tú Vale 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 Me he cagado Digo yo Que busca Que busca Pero que en teoría No lo vamos a conseguir No lo vamos a conseguir Obviamente Porque va a usar el efecto Y ahora tenemos que forzar aquí La lanza Towenarda Después de ya Pensar un poquito Bueno tampoco No hemos robado Estables Pero bueno Las lanzas Y demás Mal movida Después de eso He probado un poquito Este mazo De turno Uno hace Todo el rato El mismo combo Bueno pues ya estaría De turno Uno hace Literalmente Todo el rato El mismo combo Y por eso está Lo que he puesto En la carátula Que ahora lo explicaremos En el siguiente duelo Realmente Después de probar Un poco el mazo No está del todo mal Pero me he cabreado Realmente otra vez Pero es un cabreo Típico cabreo Que haces Y sale ahí El bocadillo este de texto En los animus Y demás Robar el descanso De la pluma No está del todo mal Realmente Porque A ver Vas a hacer el mismo combo Pero sin Sin el aumento de nivel Y ya está Solo llevamos Un descanso Y solo llevamos Una Una Pin pan trucu trucu En el minuto Egoísta elegante Que no me salía el nombre Solo llevamos De eso Porque realmente A ver La idea Es descartar La señal histérica Y todas esas movidas Chachi pistachis ¿No? Entonces este señor Ahora va a buscar Entre 200 y 200 millones De cartas Jesucristo Vale Vamos a intentar Mostrar el combo Voy por encima De turno 1 Ahí va a buscar Más Más No se cuarte Caballero Sienta la libertad De buscar cartón Busque Busque Jomo Jomo Coño que lo lleva Con bailarina Y todo Vale La cuestión está Colará La buena Catalizadora Esta canalizadora Pimpaneadora Puedo petar Cartas de rival Puta que ofertarona Yes Baby Virona No sabía Claro Cartas de campo Jiji Exi Leñepo Va a salir aquí Los 400 millones De combo Olegó Y puedo petar Sus propias cartas Vale Tenemos el campo Preparado para la Obteca Este mazo Ahora con esta versión Va un poquito Bien de mazo De turno 1 Y de turno 2 Ahora explicaremos Porque si vas de turno 1 Bueno Si te juega un aumento De lp alfa Pero es que va justo Justo A los 4000 Ahora Mostraremos combo Realmente Bueno Este señor va a buscar Lo que le salga del pito Pero a no ser que se busque Esfera curivo Ahí con unos buenos Pantís y tal Que se destaque Entre las damas arpías ¿Sabes? Que no se lo vean Ni venir Vamos a descartar Bueno Es que da igual Realmente Si La idea es que no pase De este turno Te buscas La pantis Pantis rosas ¿Vale? Y luego Con las pantis rosas Este señor Ya sabe lo que hay Y directamente se rinde Ahí lo tienes Y por eso Hay que llevar Estables Para aguantar En el turno 1 Que luego Las petas Con tu propio campo Más bien Ese es como No buscar campo Macho Yo ya lo dije Tío Es que El mazo Con el campo Es que no me convence Nada 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 Pero al fin y al cabo Realmente Solo tengo una cosa en mente A la hora De la verdad En plan Solo puedo pensar una cosa Y es en la esfera Curibo Con los pantis Ahí Yes No en realidad Todo buen ardo ahí Ana con pantis No Ana con pantis No Ana está bonita De blanca Y ya está Perfecto Es eso O sea Después de probar Un poco el mazo Joder Me tiene que tocar Un montón de veces Contra gaga Nunca me toco Contra gaga Realmente macho Pero ahora nos toca Contra eso Es que Realmente Es lo que ya he dicho Al principio Después de probar un poco El mazo Con sus estables Y sus dimes Y piretes Y molinetes Baguetes Yo llegué a una conclusión Y es que este mazo Es lo mismo que gaga Pero un poco peor Un poco tirando A bastante peor Realmente O sea Es un poco Gaga Te puede sacar Dos x y z Este Hombre Cuando esté el oracle Te puede sacar el sincro Y un x y z Pero es que sigue Dependiendo de las lanzas Un poco mierda No te voy a mentir Vale Pues nada Creo Que hago Paco Watashi va Mato de Sune A ver Pues Ya he usado Nomato play Cosa que está Buenarda El problema Pues que me va a negar De todo Así que yo Lo que voy a intentar Si cuela Vale Bueno Para empezar Vamos a ver Si cuela Eso A lo mejor No sabe que hace el mazo Yo que sé Va 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 Yo que sé Hombre Dudo que lo sepa Un huevo de gente Está jugando a arpías Hoy en día Pero un huevo Pues ya estaría Vamos a guardar Tirar dos de esos Que si me descarto Toda la mano Pierdo Pero bueno Lo mismo dijo el cigala En el camionete En un momento Y no se mató Al final No sé Yo a veces me pienso Tío Me pongo a que era aquí Los momardos Bien buenardos Aquí los momangos Bien buenardos Y los voy repitiendo A lo largo de los vídeos Y me rayo Porque no sé Si la gente Luego con el tiempo Los pillará O no sé que coño Dirá ¿Por qué cojones Se está poniendo Un peluche a este? A pesar de que El peluche Es muy mono Y pequeño Míralo Jijijiji Este cuerno Es mortal por cierto Le ha dejado la piel roja A Isa Hoy Ha sido impresionante Un poder nunca antes visto En la historia Battleface Muy bien Es el momento De robar Arpía La arpía Ha sido robada Ahora la cosa está Nos comemos Hay trampa Riquirrica De las que tú dices O no hay Ñom 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 En el minuto No sé cuántos 10 y algo 10 y algo No sé Como siempre corto Los espacios De duro Por ser un coñado Ahora solo tendría Este pavo Que no robar Un monstruo Que jugando Con romper Raigeki Ya me quedo Un poco flipando El pavo Ha procedido A robar Monstruo Este es Gogogo ¿No? Ah no Es solo su pavo A gaga Bien Ah que muero Por daño Nah Mierda Kruk Muero por daño Vale Pues Yo creo que la única solución Para salvar esto Es robar una perfume Y con el perfume Agregar el egoísta elegante Esto no es la perfume No Yo que sé Venga va Está diciendo La pongo O no la pongo Ya que sé Vamos a ponerla Yo sigo con la estrategia De robar el perfume El perfume Tiene buenas Tights Rosas O sea Si en eso No se puede confiar No se puede confiar En una mierda El planeta tierra Está podrido Y vamos a Con toda la esta Nada 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 Kruk Hasta luego Nos vemos en el mas allá Puto Pero una cosa Os voy a decir También aquí ahora Todos Quizás El mazo de hoy Sea mejor Peor Tengan los mismos combos Una y otra vez Si no Vaya mejor Pierdas No pierdas Ya realmente Eso no importa Lo que verdaderamente Jode Del video de hoy Bueno aparte de que Nos ha tocado como 400 veces Contra Gagaga El verdadero rencor Vale En el que se amontona El Kokoro Es otra vez el pavo Este tío Este me lo he encontrado Antes jugando Macho Que encima Bueno es un mazo De arpías Si es el mismo pavo Ahora lo intento mostrar Es un mazo Que juega como 10 arpías Y 10 magias Una cosa rarísima Dependemos mucho De este top deck Mínimamente decente Tampoco Una locura Realmente Yo lo que quiero ver Ya os lo he dicho Si no robar La chaneler De turno 1 Te toca un poco Improvisar Y comer Cuantiosas Cantidades De heces Pero la cosa Está en eso El verdadero dolor El que se queda En el Kokoro El Kokoro No está ahí Pero hay que hacer En el Kokoro Vale Es que la otra mano Y no me ¿Sabes? El verdadero dolor Porque como está en espejo A lo mejor Vosotros tampoco Igual Pero bueno Está En el hecho En que Vale Espérate Está en que El mazo Es como una especie De Vale Si me juega Alguna trampa Me voy a quedar La lanza en mano Y además Le devuelvo el Neos A la mano Alguna trampa Tiene que tener Seguro No estoy viendo Trampa aquí No estoy viendo Trampa aquí Y eso Me extraña Bueno Venga Vale Ya veremos En el siguiente turno Y es que Tiene ahí Todo el rato El timing Y me está asustando Yo pensaba Que iba a hacer algo Realmente Bueno Está bien Más o menos Tenemos el Karma Q Para proteger Tenemos el efecto De la dama Arpia En el siguiente turno Tiramos esto Robamos dos cartón Yo lo veo decente Quedarnos con la lanza Prohibida en mano Y es por eso Por lo que hace la falta La Main Fate 2 En el juego Pero bueno El verdadero dolor Es que Arpias Venga va Obviamente Quizás exagere un poco Ayer No es puta mierda Esa la fan Pero es una versión Como peor De gaga gaga Y cosas así Pero lo verdaderamente Doloroso Está En que Por mucho que bien Salga el vídeo hoy O lo que sea O se gane O se pierda No conseguiré El momentazo De pasar turno Y que el pavo El momentazo De perder turno De pasar turno Y que el pavo Se piense Que era turno dos Eso es inigualable Macho Eso no se recupera Realmente Eso no se recupera Joder Es que era buenirtísimo Bueno vamos a petar Eso yo que sé Que no lo puede activar Y vamos a usar El efecto De nuestra alpía Para devolver A nuestra propia alpía Y perder Y luego hacer un baile Telefonita Esto guapo Y decirle Que le den like Si se suscriban En Twitch Y me den Twitch Prime Mientras subo Y hago Con el pelo Blanco No pelo blanco No Con el pelo Joder con el pelo azul Que no me salía Yo soy Johaninja Te juego aquí Unos Fortnite Esto guapos No tenemos Nuestro egoísta Elegante Pero podemos robar Unas cuantas cartillas Que nunca están de más A ver que tal Cartillas buenardas Si señor Vale voy a poner Mínimo una lanza Para en el siguiente turno Usar otra vez más El efecto de la alpía Esta Este no es el mazo Que me han jugado antes Antes yo he probado Un pavo Tío Que tenía 10 magias Y tal Puede ser Que esté todavía En el chat De abajo Puede ser Luego le echo un vistazo A ver Si lo encuentro Pero jugaba con Neo Fusion Y con alpías Pero no tiene Ni puta idea O sea Tú no puedes experimentar Con Neo Fusion Estamos absolutamente locos Somos gilipollas O que pasa aquí Obviamente Hay que hacerle caso A los señores Que te dicen Que está la mal armado Y que hay que meterse Lo cuanto Lo otro No puedes intentar Hacer una versión pura De un mazo Con solo cartas De una caja Estamos tontos ¿Qué es esto? Librelandia No, no, no Pero bueno Ya sé que el problema Que hubo con el video ayer Fue por la actitud mía El mazo Tampoco estaba tan mal Era un mazo experimental Realmente lo que yo dije Este to la puta mierda Del nido ese De magia de juego rápido Que no lo estamos usando En este mazo Porque tampoco es el objetivo Realmente De hecho Lo he probado un poco Y no me terminaba De convencer Más Hysteric Party Jesus fucking Christ Tú, ok Vale, tío Lo que Verdaderamente Vale Espérate Ahí Vale Vamos a esperar Que haga el descarte Primero Ahí está el descarte Vamos a usarle El Karma Kud En una de las cartas En esa Porque esa es la que No queremos que vuelva Vamos a devolver De la otra la mano Para que no tenga Nada preparado Y yo creo Que con esto Debería ser Mínimamente Suficiente O sea Bueno Todavía tiene la normal Creo, ¿no? Claro Y todavía le queda Perfumista En general Mierda Pero bueno Es que si me hubiese Esperado Hubiese invocado La perfumista Hubiese hecho El sincron Me hubiese jugado El egoísta elegante Y le hubiese Estirado el Karma Kud Y daba igual Porque ya hubiese Activado su efecto Me hubiese vuelto El sincron a la mano Sí, ya Es que ya lo tengo Perdido Dolor Indicando Que por mucho Que las arpías Lo intenten De verdad De verdad Que le sale ser mejor Turno 2 Macho Siempre le sale ser mejor De turno 2 Mi cartoncio Bueno, aquí ya estaría Y ahora vamos a tener Así Un duelillo Contra Yuseido Fuideiro Y vamos a ganar Y vamos a ser Tus buenardos Y vamos a mostrar Al menos una vez El combo ese Que he explicado Al principio del vídeo Pues muy bien De hecho Este duelo No me apetece jugarlo Así que nos vamos Al siguiente Vosotros habéis visto algo Yo no he visto nada I don't know what you're talking about Men I see Shit Y por el Sí Dios Lo vais Que ganas Let's go Sí Sí Bien En fin Venga, vale Si no empieza Con el sincro Bueno Y empezando Con el sincro La verdad es que nuestra mano Es una basura Las cosas como son Realmente Al final del día Pasa un poco Todo el rato el mismo Porque la gente me decía Es que Las herpías Han topequeado No Ni siquiera han ganado Han quedado top 8 Han quedado top 8 En torneos de la comunidad Que importa una mierda Porque el mazo acaba de salir Y la gente aún no sabe Cómo se juega Ni jugarle en contra Y demás Sí, 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 sí Vale, vale, vale Luego a la hora de la verdad Si le ganas a Blue Eyes Bien Y si no has No eres buen mazo Pero bueno Allá cada uno Pero que tampoco pasa nada Se puede ser un no buen mazo Yo seguramente Acabe jugando Besmierdon ¿Vale? B-E-S ¿Vale? Big enormous shit Enormous shit ¿Vale? Bueno, he empezado con el sincro Y hemos perdido De hecho, no voy a jugar esto Porque da igual lo que top de qué El sincro Hemos perdido Así funciona Blue Eyes Contra al Piat ¿Vale? Entonces Es que, tío Me hace un montón de gracia Mazo nuevo No, es que ha hecho tu pocho En un torneo de su puta madre Que sepa Dios cuál es Bueno, bueno Increíble, increíble Porque, claro Los torneos de la comunidad Desde luego son Super indicativos Bueno, normalmente haríamos Aumento de nivel Pero como ya hemos robado la magia Ya da exactamente igual ¿Vale? Vamos a hacer otra vez más El mismo combo que haces un millón de veces Con este mazo Con un menos uno Realmente Porque hemos robado la magia Pero bueno El mazo Lo hemos enfocado Suponiendo que No va a pasar nada De eso Así que da un poquito igual Nos vamos a dejar ahí La chanala Para el siguiente turno Chanala Vale Ya está Hay que hacerlo así Y bueno Porque necesitamos Las estas ¿Vale? Cualquiera que piense Que puedes hacer una variación Del combo que estamos haciendo ahora Puedes hacerla Si quieres ¿Vale? De hecho Con el campo Que cada vez que suena Con el campo Debería sonar La música esta De Pa 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 Pues Si se pueden hacer Pero vamos Realmente necesitas hacer esta combinación exacta Por el tema de tener los tres en el cementerio Y poco más Y es por eso Porque estás repitiendo este combo Una y otra vez y más Con aumento de nivel En caso de que no roben la magia Si robas la magia O juegas una versión Que lleva más de una copia de la magia Pues He visto algunas Que utilizan dos egoísta elegante Va a gusto de cada uno Da un descanso de la pluma Tal Venga va Ojo cuidado que se viene el pepino Ojo cuidado que se viene el fucking pepino Vale esto era cuando iba a ser destruido ¿No? Vale No es cuando es tarjeteado ni nada La pobre Spike de la mega hostia En duel list Que ya te pones Te tienes que poner a mirar aquí A posta las cosas No no Si el 100 Si 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 el 100 la lanza Me la va a negar Pero la La gracia está en él Podía haber cogido la lanza E irse a vender la Porque luego se va a devolver a la mano Igual Vamos a ver si da por hacer cualquier otra tontería A lo largo del turno A ver que tal A lo mejor ahora invoca aquí Venga No vale Directamente el ojo de 100 Pues hombre Kruk Yo soy un hombre sencillo Yo te lo Yo te lo compro Plan Si me vas a dar aquí La devuelta al extra deck De gratis Pues yo te la cojo Muy rica compañero Gracias Adelante Es como cuando alguien Se tira un eructo En tu puta cara Tú por cortesía Le dices Muy rico crack Gracias Pues este un poco lo mismo Si me va a hacer que le devuelva al bicho La mano de gratis Pues por qué no ¿No? Este tipo de mazos Te hacen ver muy fuerte Lo mucho que ha Te ha avanzado La power Pero bueno Realmente da un poquito igual Lo que hagamos aquí Estoy haciendo aquí un poco Flu, flu, flu Por las jajas Pero que realmente no No importa mucho Estamos aquí Bueno Vamos a invocar la araña Por demostrar que tenemos aquí Uno de estas ¿Vale? Y yo que sé Porque llevas el este De dualista Y dices Su puta madre tights Y su puta madre tights Número 2 O vale Y con estos dos monstruos Haré una overline network Que se caga la puta madre Exito Shokan Número su puta madre Sepa Dios cuál es Pumba Pumba Y el rival pierde Porque somos buenísimos En forma de no serlo Le hemos ganado mazos En el 2018 Y... En el 2019 Ya no me acuerdo Bueno Yo ya iba a subir Una versión un poco así Porque Es que Yo le he dicho Duel Links Necesita una cosa Y yo necesito otra cosa también Duel Links Necesita a la gente Que entienda Que la gente Que hay gente Por el que le sale Del puto nabo Hacer mazos Con solo cartas De la expansión O versiones puras Para ver que tal es el mazo Como cuando subí el mazo De TG No, es que se te lo han armado Tienes que hacer El mazo del Black Rose El combo y Black Rose Y yo Crack Que esa no era mi intención Pero bueno Que sí Que vale Lo que sea Venga Bueno O sea que desaparezcan Los tontos De él está mal armado Pero bueno Yo estoy feliz De que aparezcan Los listos De... Pues yo lo juego así El league de los listos Yo estoy jugando así Vale No pasa nada Que tampoco pasa nada Porque la gente Va en los comentarios Y dicen Me gusta Pues a mi me gusta Jugarlo así En vez de ponerse Es que Está mi nombre armado No sabía jugarlo Yo soy buenísimo Y he quedado 452.657 Dos En... Pollito Y tú vale Perfecto Perfecto Se pueden cambiar Un poco las formas Que tampoco pasa nada Vale La gente entiende Que hay gente Que le gusta jugar Versiones malas Aposta Para ver que tal La actitud De nuevo Eso no justifica La actitud del video anterior Eso sí que es verdad Eso estaba mal Iba cabreado Eso sí que es verdad Pero la tontería De que Joder De la versión de ayer Es una mierda Y no saber jugarlo No sé qué Nada crack No me toque las pelotas También Pero bueno Necesita que se aparezca eso Y luego yo voy a tener que También contratar A 5 o 6 guachines Que le pague 5 euros al mes Tío Y lo único Que tengo que hacer Ya que se van a pasear Solamente por la sección De comentarios Igual Necesito Gente 5 euros Al mes no Perdón Por comentario Que la gente diga Es que esa versión Es una mierda No sé qué Y diga En el final del video Dice que va a jugar otra Porque en todos los En todos los estes Siempre digo lo mismo Pero es que la gente Salta tanto al principio Como al final Y es que Esa gente Es la que me saca De puto quicio Porque es el 70% Del video realmente De la información del video En el video de ayer Dije Voy a probar Otra versión Que no utilice campo Y que utilice otra estrategia Diferente Y todo el mundo Es que esto es una mierda Deberías jugar otra estrategia No sé qué Y otra gente en los comentarios En el final del video Dice que va a probar Otra estrategia y todos XD Vale Y se van Porque no se ve en el final Del video Y no lo entienden Pues es eso Voy a tener que Contra otra gente Para eso tío Yo ya quería mostrar Esta versión Pero también Por lo mal que cayó El video de ayer Pues casi que me he obligado Por el resto de arpías Pues Yo creo que esta es la versión Que puedes probar Sigo queriendo probar Una versión de Pet Dragon Y Contra Cosar Y una versión Con las hermanas Harpy Lady Que esas ya son versiones De jaja Literalmente Bueno la del Pet Dragon No está del todo mal Algunos dicen Que es una variante Aceptable A ver que tal Eso puede ser un poco Brick No se A mi me da un poquito Igual Y poco más Así que Es esta Esta es la versión Que tal De repito Podéis jugarlo Sin estables De trampa Y lo jugáis con lanzas Para ir full turno 2 O si queréis O si queréis Seguir full turno 1 Pues quitar las lanzas Y os ponéis más trampas Si la idea es para Descartar el signo de histérica Yo muestro todos los combos En un mazo Y luego ya vosotros Coged el que queráis O veros solo los vídeos Y decir que está mal armado Lo que os salga del nabo ¿Sabes? Pero bueno La cosa está en que es eso Si yo iba a querer Probar esto y tal A veces la cago Obviamente El vídeo y tal Fue un desastre Lo jugué súper mal Pero bueno A mí lo que me tocó Los cojones esto Lo que me toca Los cojones realmente Es eso Que arpías Está un poco mejor De lo que yo pensaba Pero luego Al final del día Sigue siendo un poco Lo mismo tío Que es Un mazo Caro Porque requiere DSRs de minibox Con staples Con estructuras Con sidedeck Y demás No perdón Con el stradeck Y tal Que hace Lo mismo Que otros mazos Pero peor ¿Para qué querrías jugar Arpías Podiendo jugar Gagaga O Foton ¿Sabes? Cosas así Pero bueno Eso no quita Que al menos Algo hace bien Que eso sí que es verdad Y yo ya ahí lo dejo Para que la gente lo vea Yo creo que esta versión Ya está un poco más decente Por mi parte No mucho más Espero que os haya gustado El vídeo Y ya nos vemos El próximo Ah Este sábado Hay copa de los elementos Así bien buenarda Bien con los suscriptores Hay Entroepica Vídeo editado Con modelaje 3D Una cosa increíble Si queréis echar un vistazo Programaré el directo mañana Poco después de subir este vídeo Y el domingo Vamos a tener un podcast de Yu-Gi-Oh Y luego ya el lunes Si eso subiré FA Porque FA es repugnante Mucha gente se está quejando Ya veréis cuando lo juegue Va a ser increíble Ahora si Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!